Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos precisamente en el lugar donde Champlain Towers South se acayó. El hueco que ven atrás es lo que ha quedado, pero lo que queda también fresco todavía en la memoria de los familiares es el hecho de que un centenar de personas casi murió y no quieren que eso se olvide. Es por eso que hoy a la 1 y 22 de la mañana encendieron una antorcha. Lo hicieron con los socorristas que los ayudaron en esa ocasión, una antorcha que va a quedar permanentemente encendida. Y a las 10 de la mañana, autoridades del condado con los familiares de las víctimas llevaron a cabo una emotiva ceremonia en la que compartieron sus más profundos pensamientos y mensajes de amor. Ahora bien, uno se pregunta cómo es posible que algo así suceda en un lugar donde no hay terremotos, como en la Florida. Pues bien, los investigadores federales están ahora en la tarea de tratar de averiguar algo y tres años después no saben por qué, por qué sucedió esto, aunque sí hay un reporte preliminar que apunta a la piscina y a 1981, el año en que se construyó el edificio. Lo que están viendo son las imágenes del colapso a la 1 y 22 de la mañana del 24 de junio de 2021. Pero varios minutos antes, a la 1 y 14, la plataforma de la piscina ya había colapsado. El equipo federal que investiga las causas del derrumbe de la torre continúa enfocándose en las fallas de construcción. Las pruebas muestran que el concreto utilizado en la plataforma de la piscina y en las columnas que la sostenían era más débil de lo requerido por los códigos de construcción de 1981. Juan Manuel Robles Reategui es el autor de Tragedia en Collins, libro que documenta lo ocurrido en Surfside. El edificio, escribe, se estaba desintegrando. Se caían pedazos de balcones en otros balcones. Esto era tan común que ya era motivo de risa para que le pasara. ¿Pero no había preocupación? Había preocupación del Bord, había preocupación de los sucesivos Bord, que fueron varias directivas del edificio. Pero digamos que era algo con lo que algunos se habían acostumbrado a convivir. Lo que nadie esperaba era que se derrumbara. 98 almas perdieron sus vidas. Algunos, sin embargo, sí anticipaban el peligro y empezaron a vender sus propiedades. En los últimos 18 meses de vida del edificio, se vendieron 13 propiedades. El ratio normal es de 3 al año. Tras el colapso, se desintegró un microcosmos que englobaba una vasta diversidad de nacionalidades, muchos de ellos latinoamericanos, incluyendo parientes de 7 presidentes y expresidentes de Sudamérica. Juan dice que el edificio estaba condenado desde el inicio. Y es que se construyó entre 1980 y 1981, los años en que Miami era descrita como la capital del narcotráfico del mundo, justo cuando aquí reinaba el caos. Se vuelve una ciudad violenta, una ciudad sin autoridad y una ciudad sumamente corrupta. Una ciudad con mucho dinero negro, había mucha gente dispuesta a gastarlo. No, no. Entonces esto genera que proyectos como el de Champlain Towers se hayan hecho en la menor cantidad del tiempo posible y saltándose la mayor cantidad de reglas posible. Tras la tragedia, un acuerdo judicial compensó a los familiares de las víctimas y a sobrevivientes con más de mil millones de dólares. Pero la corrupción ha sido parte del reclamo de estas familias que acusan ahora a la comisión de la ciudad de Surfside de confabularse con los nuevos dueños del terreno para pasar por alto la construcción de un memorial para las víctimas. Y así es como luciría el nuevo edificio, de acuerdo a los planes de construcción. Estamos precisamente en el lugar donde se va a erigir ese memorial para las víctimas. Ahora bien, de acuerdo con los investigadores, las pruebas de materiales y otros trabajos técnicos que forman parte de la investigación deberían completarse este verano y esperan tener un borrador de informes sobre las causas exactas del colapso. ¿Saben para cuándo? Para el año que viene, el 2025. Lo que vieron en el reportaje fue una maqueta, una interpretación gráfica de lo que se va a construir aquí. 52 unidades de entre 4 mil y 9 mil pies cuadrados cada una, Pamela. Y adivina qué. El precio promedio es de 25 millones de dólares cada una.